Seguimos en Alerta Spoiler todos los días desde las 9 de la mañana por la Izquierda Diario y hoy tenemos una entrevista para abordar un tema que tampoco está siendo de los más tratados en los grandes medios de comunicación y sin embargo es uno de los lugares más críticos que tenemos que atravesar en esta crisis del coronavirus. Estamos en una entrevista con Eugenio Semino, él es defensor del pueblo por la tercera edad. Eugenio, muy buenos días, Pato del Corro te saluda. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Un gusto poder tenerte, muchas gracias por la comunicación. Eugenio, bueno, uno de los focos de la crisis que se ha abierto con esta pandemia afecta a la tercera edad en distintos niveles. En primer lugar, vos venís siguiendo mucho y escuché algunas de las charlas que has dado últimamente y de las entrevistas, la situación de los geriátricos. Contás, bueno, si nos podés dar un paneo de por qué están siendo uno de los epicentros de la crisis, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Sí, mira, la pandemia lo que ha hecho es desnudar, poner en superficie todos los problemas estructurales de los sistemas de los sistemas de atención en la salud, de los sistemas de cuidados, que vienen con un equilibrio inestable, entre comillas, disimulando sus grandes déficits o no exponiéndose esto públicamente en forma permanente. Por algo que fue generándose en la sociedad argentina, donde la salud dejó de ser un bien social ya hace unos años y se ha convertido en un factor, en una mercancía más, donde el negocio no es la salud sino la enfermedad. Y en términos de esto, el adulto mayor ha sido víctima de esas situaciones históricamente y ahora en la pandemia vemos como todo el sistema de cuidados en internación de tercer nivel, geriatría habitualmente llamada, es totalmente endeble, fue PAMI dependiente a través de décadas y estuvo más relacionada con los beneficios que recibían los funcionarios de PAMI de los distintos gobiernos a un desarrollo aún desde el punto de vista capitalista, si se quiere, en términos empresariales. Hoy lo que vamos viendo y lo advertimos al principio de este proceso, en el mes de marzo, que era uno de los sectores que iba a ser más afectado, esto era simplemente tener la lectura de lo que venía pasando en el mundo y hubo modelos de atención en este sentido que fracasaron estereotiposamente y otros que evitaron las muertes masivas. Para que tengamos en claro de qué estamos hablando, en la Argentina, donde todavía hay una baja tasa de casos conocidos, un tercio de los muertos, de los fallecidos, en general, son adultos mayores que estaban en internación geriátrica. Esto es muy claro en Ciudad de Buenos Aires, donde conocemos datos. No lo es en provincia, no porque no ocurra algo parecido, sino porque no tenemos datos. Y lo que requeríamos desde un primer momento, el cuidado fundamentalmente del personal del establecimiento geriátrico. Es un personal, y a mí me tocó trabajar en los geriátricos públicos durante 10 años, tenerlos a mi cargo, es uno de los personales más abnegados que hay en el sistema de salud. Es un trabajo dificilísimo, es un trabajo feminizado, es decir, el 90% son mujeres que desarrollan todo lo que es el sistema de cuidados. Muy mal pago, muy mal pago. Y yo decía del sacrificio de este personal, que tiene que trabajar a veces en dos establecimientos para completar una verga que le permita subsistir, o hacer un establecimiento y atenciones domiciliarias. Viajar muchísimo, por ejemplo, para llegar a Ciudad de Buenos Aires, o al primer cordón de provincia de Buenos Aires. Los pacientes provienen del segundo, tercer cordón, tienen que tomar tren, colectivos. Por lo cual, se daba, y es corto el relato, se daba una particular circunstancia, y se daban todas las condiciones para que pudieran llegar con el virus, y esto es grave, o para que se llevaran el virus del geriátrico a sus comunidades, que también son pobres, y también es una doble vía gravísima. O a otros lugares de trabajo, ¿no? Exactamente. Lo que requeríamos es, ya en marzo, testeos permanentes. Esto es lo que se hizo en muchos países. En Alemania, en Israel, en Portugal, en Uruguay. Digo, en países de diversas características, en términos de su estructura económica. Cuando se hicieron testeos permanentes, cuando hablo de testeos permanentes y sistemáticos, cada tres, cuatro días, a todo el personal, no hubo decesos por COVID dentro de la internación geriátrica. Si no, cuando ocurrió esto, vemos casos muy claros de Italia, de España, donde el 50% del total de los fallecidos son adultos mayores en internación geriátrica. Claro. Eugenio, y... Bueno, los test nunca aparecen... Sí, perdón. No, en el sentido de esto de lo que estabas diciendo, ahora todo apunta que estamos llegando a uno de los momentos más duros de lo que va a ser la crisis sanitaria, o por lo menos que no lo hemos atravesado aún, y vos contás la situación de los geriátricos o de las instituciones donde hay adultos mayores en lugares de encierro, ¿no? ¿Se están tomando medidas necesarias para que cuando llegue ese pico no sea aún peor de lo que ya es en esas instituciones la situación? Mira, en Ciudad de Buenos Aires se van a hacer los testeos masivos de personal. El día viernes se nos dijo... Nosotros inclusive sacamos los primeros días de abril una resolución recomendando estos testeos. Lo hicimos para todas las jurisdicciones, inclusive lo comunicamos al Ministerio de Salud de la Nación, es más, el Comité de Epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación lo consideró como un elemento prioritario junto al testeo de personal de salud, que tampoco viene siendo testeado como debe ser. Claro. Cosa que no ocurrió, ya te digo, en Ciudad de Buenos Aires afortunadamente comenzaron a fin de la semana pasada, es más, el geriátrico del barrio de Flores en la ciudad fue detectado el día viernes con casi 50 positivos a partir de ese tipo de metodología. Evidentemente creo que no hay una estrategia en ese sentido, es decir, todo lo que se hizo en términos de la cuarentena temprana estaba repasando papeles en el día de ayer, que estoy escribiendo un trabajo al respecto cuando se decreta la cuarentena en marzo se hablaba del pico para el 18 de abril y luego se fue corriendo esa meta, se habló de lo que fue evitar la aceleración de la difusión del virus y esto fue bueno, fue bueno en términos de lo que se planteaba, que era aprovisionar el sistema de salud de los elementos necesarios para luego enfrentar en el momento más álgido de virulencia del sistema y que tuviera que afrontar el sistema, pero hoy vemos que vamos llegando a picos cada vez más importantes y si bien hay respiradores, se habla de una ocupación del 50% de las utis, de las camas de utis lo cierto es que no ocurrió lo previo porque ya cuando uno llega a una cama de terapia, evidentemente lo que está demostrando, entre otras cosas, que no fue detectado previamente el virus y la única forma de hacerlo era testigo Argentina es uno de los países que menos testeos tiene a nivel mundial y me parece que es una concepción inclusive del sistema en sí mismo donde se parte de la alta complejidad, de la provisión del último recurso pero no se tiene en cuenta el primero que es evitar llegar a esa fase a partir de detectar precozmente, de evitar y aislar a partir de que hoy sabemos muy claramente que hay casos presintomáticos que a veces incorrectamente se los denomina asintomáticos los presintomáticos son personas que son positivas y en los 4 o 5 días previos donde está incubando el virus tienen una gran capacidad de contagio y tienen o síntomas muy leves o no tienen síntomas hasta que en un momento dado ya cuando conocemos, y esto en la comunidad geriátrica es muy particular, cuando conocemos a alguien con síntomas es porque el resto de la comunidad está contagiada porque el trabajo de asistencia es primero cuerpo a cuerpo es decir, es relación directa con el paciente no se proveyó en muchos casos al personal de los insumos de bioseguridad necesarios y de la calidad suficiente para afrontar la nueva situación y hoy tenemos, por ejemplo, un 10% del personal de salud contagiado y en geriatría pasa exactamente lo mismo Sí, digo esto que estabas contando y la concepción de ver, solo hacer foco en la última en la parte crítica, en las unidades de terapia intensiva y no en la prevención, con lo que decías al principio de la entrevista sobre una concepción de la salud como negocio, digamos, y la prevención va siempre contra esa idea pero estamos en conversación con Eugenio Semino defensor de la tercera edad Eugenio, te quería consultar por otro plano también de lo que afecta a los adultos mayores empezó en el Congreso el debate por la nueva ley de movilidad para las jubilaciones todo apunta a que los ajustes en las jubilaciones van a seguir siendo por decreto vos, resumidamente, nos podrás decir en estos meses cómo afectó a los ingresos que tenían previsto las y los jubilados del país esta movilidad por decreto y después, ¿en qué quedó? vos habías hecho algunas presentaciones en la Corte por este tema y en qué situación quedó si tuviste alguna respuesta Mira, primer dato porque ahora se lo relaciona con la situación de emergencia de la pandemia a lo que fue la suspensión de la ley de movilidad bueno, cuando esto ocurrió que fue en diciembre no existía ni el murciélago todavía en China por lo cual se suspendió y se negaron los efectos que ya había generado la ley de movilidad que por otra parte había sido una ley que había hecho perder a los jubilados más allá de los cinco puntos que se les robó el 27 de diciembre del 2017 en el cambio de fórmula en el 2018-2019 habían perdido el 19.5% de su poder adquisitivo con la ley suspendida ahora, había una especie de recomposición para el primer semestre de este año y cuando se suponía el 23.72% era lo que se había generado para este primer semestre porque reajustaba sobre el segundo semestre del año pasado una fórmula que tiene un componente de inflación muy alto bueno, se suspendió como decía se dijo que se iba a mandar un proyecto para el Congreso pero el proyecto para generar una nueva fórmula nunca llegó se creó una comisión bicameral y demás para tratar el tema que se constituyó hace muy poquito y aprovechando esto el Ejecutivo generó un primer decreto de necesidad y urgencia para el mes de marzo con índices segmentados decrecientes a partir de las mínimas vale decir las mínimas recibieron un poquito más del 11.56 que era lo que correspondía el 172 pesos más por mes y el resto de las categorías a partir de 18.000 pesos tuvieron índices decrecientes del 9% hasta el 3.7 que eran las categorías más altas o sea perdido sobre lo perdido del macrismo claro claro eso fue sumando y sumando las pérdidas pero a su vez fue achatando la pirámide porque se fue perdiendo la proporcionalidad y la equidad es más fue yo diría que es un programa que habría que caracterizarlo como iniciado con Macri en aquel en aquella sesión de diciembre por un algo que habría que explicar técnicamente más que la fórmula de la cual se habló mucho que es que se cambió la naturaleza jurídica de llamando aportantes puros aquellos que tenían los 30 años de aportes directos al sistema impuros no los tenía no había diferencia de plata pero sí hubo una diferencia de cambio de la naturaleza del derecho que llevaba a lo que hoy va aconteciendo a convertir el haber jubilatorio en un subsidio es decir desvinculado de lo que es la historia laboral de las personas en síntesis esa presentación hicimos a través de un amparo colectivo llegó vía presaltum a la corte lo hicimos la presentación en la corte el día 18 fue aceptado el reclamo nuestro para ser tratado el día 19 se decretó una feria extraordinaria que parece ser tan eterna como la cuarentena nuevamente para el reajuste de junio directamente sacaron otro decreto de necesidad y urgencia peor que el anterior porque en este pierden todos inclusive los de la mínima el reajuste debía ser el 10.9 conforme a lo que había generado la ley y fue para todos el 6.12 por lo cual vamos a encontrar que las mínimas van a estar perdiendo 500 pesos y las máximas van a estar perdiendo de 14 a 17 mil pesos y lo que fue anunciado bueno hicimos una nueva presentación en la corte el parlamento tuvo tres meses discutiendo cómo discutir nunca tuvo un debate sobre este tema en particular salvo la expresión de algunos pocos diputados bueno como los diputados de la izquierda y demás que han hecho los planteos y vamos directamente hoy estamos asistiendo al requiem de la seguridad social como en términos de lo previsional como lo hemos conocido en una época Eugenio ¿qué tal? Lucho Aguilar te saluda te queríamos hacer una última pregunta para cerrar la entrevista vos estabas hablando un poco de la situación de los adultos mayores de sus ingresos la pérdida de ingresos hemos visto en los últimos meses incluso adultos mayores trabajando en aplicaciones de delivery o en otros trabajos producto de esta situación más de pobreza esto incluso en la situación de pandemia los expone mucho más ¿es así? ¿vos estás viendo muchos adultos mayores trabajando incluso en esta situación y en esos trabajos que en otros momentos estaban reservados para jóvenes y demás? Sí, mirá hay una sobreexplotación del adulto mayor en todo momento es decir nadie puede suponer que con 16.000 pesos se puede vivir en Argentina por lo cual la persona que se ha jubilado inmediatamente sigue trabajando y pasa a ser más explotado que en etapas anteriores porque tal cual lo percibiste son trabajos no registrados son trabajos en muchos casos riesgosos y penosos hay personas de 70 80 años haciendo guardias nocturnas o haciendo remisería trucha por el Gran Buenos Aires por mi barrio yo soy de un barrio cercano a General Paz y lo veo diariamente y agregaron a esto que la pandemia los supuestos cuidados y esta es la gran hipocresía que se ha generado porque el propio Estado que dice que hay que cuidarlos es el que los lleva a estas situaciones que estábamos planteando al día de hoy ayer hablaba por ejemplo con trabajadores de Chubut al día de hoy no ha llegado a muchos pueblos todavía la vacuna antigripal estamos ya en el invierno y estábamos hablando en este caso puntual de la Patagonia así que el Estado incumplió todo y para con lo horario de esto y tener en cuenta el famoso 3 de abril donde 800.000 jubilados de todo el país tuvieron que salir a cobrar precipitadamente esperando una noche a intemperie sin sanitarios tan siquiera para que se les pague lo que se les debía de marzo y los funcionarios que generaron esa situación y la violación masiva de la cuarentena aún siguen siendo funcionarios del Estado con sueldos muy pero muy importantes central esto que decís y sumar también la responsabilidad de los funcionarios del Estado y de los bancos que utilizan como clientes rehenes a los jubilados estamos en conversación con Eugenio Semino él es defensor de la tercera edad Eugenio te agradecemos muchísimo por tu tiempo muy interesante la entrevista esperamos poder volver a contar con tu opinión próximamente quedo a disposición de ustedes y un solo renglón más nosotros vamos a pedir los testimonios de las presentaciones en la corte para recurrir si no hay sentencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la corte interamericana precisamente porque nos habilita la convención de los derechos humanos interamericanos de los derechos humanos de las personas mayores que es ley en la nación y que hemos invocado en ambas demandas muy agradecido perfecto muchas gracias gracias por atender a Alerta Spoiler te mandamos un abrazo grande